¡Hola chicos, hola chicos, hola de sea! Estamos aquí en American Track, temporada 1, episodio número 42. Y venga, vamos a continuar con nuestra última entrega ya para la mafia. Así que con esto ya quedaría nuestra deuda pendiente. Aunque bueno, muchos me dijisteis que el que entra en la mafia no sale más. Pero bueno, vamos a ver si es cierto. En teoría, con esto deberíamos de salir ya. Vamos a encender las luces. Fuera HUD. Venga, vamos despacito, ya sabéis. Bueno, ahora puedo ir normal. Pero una vez que tenga la carga, hay que andar con ojito, con patrullas, retenes y demás historias. Que no queremos que la serie acabe aquí, ¿no? Bueno, muchos de vosotros seguramente lo deseáis, ¿no? Para que cambie el camión de una puta vez. Bueno, pues os vais a joder porque voy a seguir con mi argos y hasta que no pueda comprar otro. Vale, sea, no te pases de la velocidad. A poder ser. A ver si ya por fin podemos tener un viaje. Aunque bueno, el anterior me parece que... Bueno, sí, habíamos tenido el accidente aquel en el semáforo. Nos habían multado también alguna vez. Pero bueno, vamos a ir despacito. Que total, prisa no hay. Tenemos que hacer, como os digo, esta entrega. Ya por fin la última. Y esperemos que todo salga perita. Que necesito pasta, ¿eh? Si quieres comprarme un camión. Mira, ya tengo 80.000. O sea que en un par de capítulos más seguramente ya podremos comprar... Un juego, iba a decir. Un... Un camión ya de estos que os gustan tanto. Y pues irlo usando... ¡Ey, ey, ey! O sea, quieto, quieto. Frena, tío. Tío, se me fue bastante... Se me fue bastante la olla, ¿eh? Venga, mercancías. Pues venga, vamos a llevarnos este. Que, bueno, pone dinamita. Pero en realidad no es dinamita, ¿no? Ya sabéis lo que es. Pues venga, despacito. Vale, sin séptima. Vamos, bien. Vamos a buscar entonces nuestro... Cargamento. Que menuda vuelta tenemos que dar. Vale, ahí lo tenemos. Ya lo estoy viendo. Pues venga. Despacito. Hoy no os voy a hablar de nada de... Paranormal, tío. Que ya... Ya cansa el temita. Aunque, bueno, os gusta en el fondo. Porque como dice amigo Capela... El mundo extraterrestre es muy... Bueno, si podemos hablar un poquito, ¿no? Sobre ya que estamos... Que puede ser muy largo, ¿no? Y después, claro, cada uno pues puede pensar lo que quiera y... Y demás historias. A ver, yo sigo manteniéndome en lo que dije, ¿no? ¿Vidas extraterrestres hay? Sí. Puede haber, pero ya os digo... En forma, pues... Quizás... Celular, ¿no? Llámamele microorganismos o lo que queráis. Ahora... Que bueno, también puede haber vida como la conocemos, ¿no? En plan animales... Pues yo que sé raros, seguramente. Porque... Seguramente en el planeta donde haya, pues... No va a tener las mismas condiciones que la Tierra. Me refiero a gravedad y demás historias. No, a lo mejor pues esas series de vidas se adaptaron a ese hábitat. Llámalo volcánico o azu... Con gases de azufre o lo que tú quieras, ¿no? Como queráis pintarlo. Y seguramente, pues oye, habrán... Se habrá manifestado la vida, pues... Así rara, ¿no? A lo mejor lo vemos y... Para nosotros son monstruos. Si ellos nos verán a nosotros y dirán, tío, este es un monstruo, ¿no? Pero bueno, ahora... Vida inteligente... Hombre... Hostia, de sea... Oye, estoy bastante manco hoy, ¿eh? Vida inteligente. Puede... Puede haber, ¿no? Como nosotros, sí, puede haber, pero... Insisto. No creo que vengan a visitarnos, tío. En plan... ¿Sabes? Voy a coger mi nave espacial y voy a ir hasta la Tierra a hacer una visita. No creo, ¿no? No lo sé. Capela me decía que sí. Que él... Pensaba que sí, pero... No lo sé. No lo sé. Yo lo dudo, tío. Sinceramente. A ver. Que sí que pondrán... A lo mejor sí que... Como dice... Muchos cospiranoicos, ¿no? Que puede ser que... Oye, si están más avanzados que nosotros, pues pueden tener más tecnología que nosotros. Pero a ver. Es lo que yo os decía el otro día. Tienen que tener unas naves que recorran, pues... Mínimo como la velocidad de la luz. Es que si no, no llegan a ningún lado, tío. Porque si a ver... Nuestra galaxia está aquí... Nuestra galaxia está aquí. La siguiente galaxia... Pues... A ver... Que hay vida subterránea o algo. No lo sé. Estamos hablando de que... Tío, hay estrellas o galaxias que están a... A miles de años luz, ¿no? Y... Y es lo que os decía. Para ir... De esa galaxia aquí... Con que solo haya mil años luz... Tienen que tener la tecnología para ir a la velocidad de la luz y tardar mil años. ¿No? Que estamos hablando de diez siglos, tío. O sea, es una burrada. No creo que pierdan el tiempo en... ¿No? En mandar una colonia ahí. Bueno, que a lo mejor la esperanza de vida de ellos a lo mejor es muy larga, tío. Pero ¿quién se mete mil años en una nave... ¿Sabes? Si fuésemos nosotros, tendríamos que ir... Hombres y mujeres, irnos reproduciendo y ir preparando esa gente... Para lo que vamos. Porque... Si estamos hablando de... Tío, mil años. No, que en un siglo ¿cuántas generaciones puede haber? Tres, cuatro. Si estamos hablando de cuatrocientas generaciones. O sea, no sé. Se me hace una burrada, tío. No, no sé. A no ser que tengan... La tecnología de teletransportarse, ¿no? Así automáticamente. Y a lo mejor, oye, pues puede ser. Pero... No sé, ahora mismo como para nosotros. Eso es totalmente imposible. Creemos que es imposible, ¿no? Pero oye, vete tú a saber, ¿no? Hace siglos también... Ya era imposible que las bacterias curaran enfermedades. Y veis que las curan, ¿no? O los propios virus, ¿no? Sabéis que hacemos las vacunas con ellos, al fin y al cabo. No lo sé, tío. No lo sé. Es un tema bastante... Que tiene muchos matices, muchas opiniones. Los que somos de mente más abiertas, sí, podemos entender que, oye, que vale. Que a lo mejor ahora no lo entendemos por lo mismo. Porque no tenemos esa tecnología y se nos hace realmente imposible pensar en ello, ¿no? Es como, por ejemplo, viajar al pasado, ¿no? Dices, es imposible, pero ¿por qué? Porque no sabemos si realmente se puede o no. En teoría, según la física cuántica, hay algunos que dicen que sí se puede, otros que no, que se... Usted va la patrulla, vamos a ir bien. Lo que pasa es que, claro, no lo hemos hecho todavía. O que se sepa, ¿no? Que se haya hecho. Entonces, vete tú a saber. A lo mejor esa forma de vida tiene la forma de... De transportarse, de irse al pasado, de al futuro. Yo qué sé, tío. Vete tú a saber. Como digo, como ahora prácticamente es imposible... Pues... Yo por eso opino así, ¿no? Que es imposible. Que sí, que puedo tener la mente abierta y pensar en la hipótesis de que sí, que puede ser, ¿no? O sea, no lo niego rotundamente. No, es imposible. Nunca va a ocurrir eso. No, porque ya visteis, tío, que en muy pocos siglos hemos avanzado muchísimo. Pero en todos los campos, tío. Desea, desea. Vete frenando. Poquitín. Venga ahí. Hostia, ¿cuántas estrellas fugaces hay en el cielo hoy, no? Ya pasaron tres, por lo menos. Y mira, y casualmente llevo una patrulla adelante, tío. Pa' mí que me huelen ya, ¿eh? Venga, S.A. Vete despacito. Y con cuidadín. Guarda la distancia. Mira, otra estrella fugaz. Venga, pues vamos. Deja que la patrulla se aleje. Se aleje bastante. Mientras más lejos, mejor. Que no quiero tener problemas con ella. De AdBlue, como le decís vosotros, o de combustible, creo que habíamos llenado en el capítulo anterior. Venga, pues así desea. Despacito. Hay que ir a 55. Aún así, ya no estamos lejos tampoco, ¿eh? Pues eso, lo que os decía, chicos. Pues no sé. Que pueden tener tecnología tal. Puede ser. Pero, insisto. No creo que tengan esa forma humanoida, ¿no? Que nos hacen creer, ¿no? Que tienen las extremidades muy largas. El cuerpo, así como el mío, con barriguita. Bueno, o barrigoncia. Luego la cara así alargada en forma de huevo. Con dos ojos, tío. Lo que son dos caras mías. Una nariz y ahí dos fosas nasales que no sirven para nada. Y aparte, pues, hombre, no sé. Pueden, pueden... ¡Oh! ¡No! ¡No! La hemos jodido, tío. La hemos jodido. Ahora aquí es cuando desea... Si quiere salvar la serie, se da la fuga. Pero se da a la fuga. Literalmente. Con el camión todo jodido, eso sí. Pero venga, vámonos. Vámonos. Que nos damos a la fuga. Venga, vámonos. Antes de que pase una patrulla. Si pasa una patrulla... Acordad que estamos... Muertos ya, ¿eh? Así que venga, vámonos. Tengo que... Tengo que... Que entregar la carga... ¡Mierda! Tengo que entregar la carga sin patrullas, ¿eh? Mira, mira, ahí acaba de pasar una. La cosa es que nos lo tenemos que encontrar en nuestro propio carril. Si no... Tío, pues... Qué putada, ¿no? Acabar la serie así de repente. Pues nada, como me estoy dando a la fuga... Pues voy a ir a todo lo que da el camión. Lógicamente, si viene una patrulla detrás... Nos daremos cuenta porque nos multará. Entonces, si nos multa... La serie habrá acabado porque el desea se irá a la cárcel. Así, claro. Pero bueno, nos vamos así a la fuga. Lógicamente, tendré que meter el camión al taller si todo sale bien. Y con eso, pues... Imaginaros que habremos cambiado el color. Es más, podríamos simularlo, ¿no? Podríamos ir al taller y cambiar el color del camión. En vez de la pintura que lleva ahora... Pues cambiarla, ¿no? Es que, de hecho, ya no me queda más cojones. Porque, a ver, acabo de provocar un accidente... Me acabo de dar a la fuga... Y mi camión estará en busca y captura. Entonces, lo que tengo que hacer... Es eso, tío. Y ahora que vaya sin carga, también tendré que ir a toda hostia. Sin tener la mala suerte de encontrarme con ninguna patrulla. Y una vez que arreglemos el camión y lo cambiemos de color... Pues volverá todo a su normalidad. Y me da rabia, tío. Porque me encantaba este... Este... Este skin, tío. Me encantaba. A ver, ¿dónde tengo que dejar esto? De esa... Por aquí creo que vas mal, ¿eh? Venga, que ya empezamos a tener problemas. Tío. Venga, venga, arranca. ¡Arráncalo, Carlos! Vale. Ya está. Venga, vamos a entregar esto rápidamente. Y me pido de aquí, tío. Me pido de aquí. Cagando, hostias. Mierda. Mierda, tío. Venga, vamos. Seguramente me está rascando por ahí en algún lado. No, es que me está rascando, no. Es que me está rascando, tío. Pero venga, ¿qué si salimos? Venga, S.A. Es que también, ¿quién me manda meterme ahí, tío? A ver, ¿dónde estoy pegando? Bueno, se me quedó enganchado ahí atrás. Sí, ¿no? Está ahí atrás. ¡Ah, mierda! Es en las cosillas estas, tío. Vale, pero ya salimos. Venga. Venga, venga, S.A. Venga, S.A. Total, jódete el camión. Tío, no me jodas. No me jodas que me quedé aquí enganchado. Me va a venir la poli. Menos mal que ahora que venía para aquí no venía nadie detrás mía. Que se pueda chivar. Tío, venga. Me estoy desesperando. Tío, esto no sale, macho. ¿Qué voy a tener que esperar hasta que se acabe esta mierda a este paso, tío? Mira, con lo bonito que se veía así, tío. Con el naranja y demás. Ahí está. Ya hemos salido. Perfecto. Tío, es precioso, güey. Venga, vamos. Vamos, S.A. Bueno, venga. Vamos a aparcar esto. Ya tengo unas ganas de entregarlo. Que no os hacéis una idea, tío. Y luego, a correr. Tío, que no quiero que se acabe mi serie. Joder. Si le tengo mucho cariño al camión. Y todo lo que he pasado para... Con el crédito y todo, tío. Total parada. Pues me decís. Lo hubieras pensado de si antes de tomar ese cruce como lo tomaste. No sé si habré tenido daños en la carga. Razonable, tío. Mierda. 7% de daños, tío. No te lo pierdas. Pues venga, vámonos rápidamente a... Tío, es que ya se me olvidó hasta lo de los ovnis y todo, tío. Venga, pues vámonos a ver cuál es la ciudad más cercana. Necesito un taller, tío. Y rápido. Tío, y no tengo ninguno al lado, macho. Tómate los huevos. Tengo este aquí. Así que sea... Corre, corre. Pues con el camión jodido ya me diréis vosotros. Yo solo espero tener salida por aquí. No hay, ¿no? No, me cago en la... Puta, tío. ¿Por dónde salgo? Venga, desea que me ir a revoluciones todas. Y nada, pues saldré por... Por donde vine, tío. Venga, de dos en dos desea. Si no... No nos vamos nunca de aquí. Venga, espacito, que no quiero volverme a quedar aquí atrancado. Vale, mierda. Ahora sí, desea. Como alma que lleva el diablo, vámonos. Tío, pues eso. Espero no encontrarme con ninguna patrulla, macho. Venga, métele, desea. Métele. Hostia, ya no me funcionan las marchas, tío. Mierda. Venga, así como vas, desea. Así como vas, así como vas. Hay un stop, hay un stop. Te lo pasas, te lo pasas. Venga, perfecto. Venga, vamos. Que no haya patrullas, tío. Por tu madre. Hostia, vale. Un coche lo entiendo, pero un camión a la fuga, tío. Los radares no importan, ¿vale? Porque los radares sí te toman la foto, pero si le voy a cambiar el color. El problema es el chamáfo me lo paso, tío. ¡Hostia! ¡Qué suerte! Me me han descontado de nada, tío. Joder, lo pillé justo. Tío. Bueno, pero claro, el problema es que... A ver, a ver, a ver. Cuidado aquí. Este sí me lo paso. Pues nada, 700. Venga, tenemos que llegar al taller. No hay patrullas. De momento. Venga, que la serie depende de un hilo, tío. Depende de un hilo. No, sí. Bueno, ya. Iba a decir, me lo voy a pasar, pero ya está. O sea, que tengo que restornudar, tío. Voy a silenciar el micro un momento. Ah, ya está. Perdón. ¡Ey! ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? Venga, S.A. Y a ver si puedo cambiarle los colores. Que esa es otra, tío. Es que no me acuerdo si... Si este camión tenía otra skin o no. Al final, mira, de los nervios... No saqué la screen, tío. Pues ya la sacaré con el nuevo modelo. Si acaso. Venga, que ya estamos. Que ya estamos, S.A. Ya estamos. Vale. Quieto ahí. Quieto. Frena. Venga, apagamos esto. Venga, primero mantenimiento, lógicamente. Vamos a repararlo. Pues nada, despediros de este color, chicos. Porque ya no lo vais a ver más. Bueno, sí. En un futuro. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos este y tenemos... Mira, pues este no es feo. Mejor que los lisos, tío. ¿No? Sí, es que se ven súper feos. Hombre, blanco... Digo, negro no se ve tan mal, eh. Y luego, pues personalizado. No, vamos a ponerle... Este, ¿no? Tío, no es muy precioso ni tan vistoso como este. Pero bueno. Pues ya está. Venga, confirmar compra. Y al final nos hemos quedado con lo que empezamos. 80.000, ¿no? Supongo. Bueno, no, 83.000. Vale, pues ya está, chicos. Lo hemos pintado de... De naranjita. Vamos a dormir. Se entiende que una vez pintado y tal, número de serie, papeles falsos y demás tonterías. Así que, pues... Pues tendremos que seguir yendo con cuidado para que no nos multen y se den cuenta, ¿no? Pero bueno, ya con esto ya es un respiro. Ya no le debo nada a la mafia. En teoría. Vale, pues ya está. ¡Listo! Vamos entonces a... Poner en el mano. Punto muerto. Luces ya las tengo apagadas. Apagamos motor. Venga, a dormir. Y ahora sacaré la screen para... Hostia, sigo con la misma pasta. ¿Qué? ¿Mis empleados no trabajan o qué? A ver, gestionar empresa. Camiones. Porque tienes conductor, ¿no? Sí, tiene a Simón. Pero Simón veo que no hace mucho, ¿eh? Debería de ver cuánto cuesta un camión nuevo, tío. ¿Qué? Como nunca compré un camión nuevo aquí en American Track. No sé cómo andaban de precios. Era un Kenworth el que quería, ¿no? Pues a ver, solo por ver. Sí, vamos a visitar el concesionario un segundo. Hostia, 120.000 así, de base ya. Así. No me llega ni de coño. Todavía me falta mucha pasta. 123. Ahí está, algo así. 80.000. Bueno, mira. Para uno de estos. Ah, no. 144.000. Estoy viendo el valor de intercambio. Bueno, también lo podríamos intercambiar, ¿eh? Lo que pasa es que mi Argosilio iba a echar de menos. Tío, valen un pastón, ¿eh? Bueno, pues nada. Venga. Sí, quiero salir del concesionario. Vale, chicos. Pues nada. Vamos a sacar la screen entonces. ¿Cómo la sacaré? Con el fotográfico mejor, ¿no? Iba a sacar una foto de Steam y después pasarla. Pues vale. Pues algo así. No, así. Vamos a darle para abajo. Es que a mí tanto brillo, tío. No me gusta. El blanco no brillaba tanto. ¿Qué le vamos a hacer? Pues mira, así mismo, tío. Ala, ya tenemos el screen. Bueno, pues nada, chicos. Espero que os haya gustado. Espero vuestros comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.